Me pareció importante poder informar a toda la comunidad algunas situaciones irregulares que estamos transitando las escuelas de nivel secundario. El nivel secundario tiene otra complejidad y dentro de esa complejidad se encuentran los cierres y aperturas de cursos. Las escuelas tenemos, digamos, un calendario escolar y en ese calendario escolar hay tiempos que ya están definidos para la presentación de documentación. Las previsiones presupuestarias, digamos, son planillas que analiza el equipo directivo de cada escuela secundaria y las envía al ministerio planteando las necesidades que tienen. Estas necesidades pueden ser de aperturas de cursos, de cierres también de cursos porque no hay matrícula y la necesidad por ahí de incrementar o no personal de cargo, ya sean operativos o ya sea personal docente. Entonces, esto se envió en el 2019 desde esta escuela, se envió en el 2020 también, se envió en febrero del 2021 también y nosotros lo que estamos necesitando es la apertura. Primero, el cierre de un primer año porque supimos tener tres cursos de primer año, pero en este momento no contamos matrícula para un tercer primer año. Ya está proyectada desde el año pasado, los profesores ya lo saben, de hecho los profesores están concurriendo a cumplir su horario pero no tienen alumnos y estamos esperando que el ministerio cierre ese curso. O sea, administrativamente sigue existiendo, se siguen haciendo erogaciones en sueldos de docentes que no dan clase, no por ellos sino porque no tienen alumnos, y por otro lado no se puede realizar la apertura de nuevos cursos que sí tienen demanda de matrícula. Claro, por ejemplo, nosotros tenemos terceros, tenemos mucha matrícula en tercer año y ya veníamos proyectando la necesidad de una apertura de un tercero más, un tercero-tercera. Lo solicitamos, la semana que viene creo que empiezan ya los terceros años y solamente van a concurrir tercero-primera y tercero-segunda en sus respectivas burbujas, pero no tercero-tercera. ¿Por qué? Porque el ministerio todavía no aprobó desde el sector de economía la apertura de los cursos. Lo mismo nos pasa en el ciclo orientado. Esta escuela, bueno, era pequeña, fue creciendo y creció mucho más en su matrícula una vez que se mudó al edificio nuevo y analizamos en el 2019 la necesidad de una sección más del ciclo orientado. Se hizo todo un protocolo para poder elegir la orientación. Las orientaciones que ofrece esta escuela es la que tiene, que es el Bachiller en Turismo y es la que se va a abrir, que es el Bachiller en Educación Física. El tema es que necesitamos la apertura de un cuarto-segunda en Educación Física y un quinto-segunda en Educación Física. Y todavía no llega el ok económico por parte del ministerio para que podamos hacer los llamados. Nosotros ya tenemos todo impreso para hacer los llamados. Muchos compañeros docentes de la ciudad están esperando que salgan justamente el ofrecimiento de fuentes de trabajo de tres cursos. Y el ministerio todavía no nos permite hacerlo porque no está el ok económico. Entonces, la verdad que se los explicamos a las familias y a los estudiantes también cuando se acercan a preguntar por qué, digamos, mi compañero empieza, por qué empezó cuarto-primera ya hace dos semanas y cuarto-segunda no empezó. Si ya tuvimos reunión de padres, de hecho hicimos sorteos con respecto a la orientación, lo mismo nos pasó en quinto y no van a empezar porque, si bien la ministra de Educación planteó que las clases en esta provincia inician el primero de marzo, vamos a llegar a abril y todavía vamos a estar con estudiantes y con familias que no están transitando por su derecho a la educación. Y eso me parece terrible.